A nuestros queridos seguidores, muchísimas gracias por el apoyo de siempre y también a quienes no se han suscrito todavía que nos apoyan con sus visualizaciones, muchísimas gracias. Con el consecuente deseo que la suerte decore sus apuestas, listos ya para llevarles una vez más nuestro programa trasnocho hípico referido hoy a las carreras de la rinconada. El llegando y cobrando que hemos seleccionado para ustedes en el día de hoy es el caballo Moro de Oro número 8, Moro de Oro, un caballo que ha corrido en pocas oportunidades pero siempre lo ha hecho muy bien. El caballo del San Remo con el entrenamiento de nuestro querido amigo Rubén Lanz debe obtener la victoria en la primera carrera, Moro de Oro, el 8 en la primera del programa. En la segunda prueba de la tarde vamos a estar con el 7 Jackie Dicen, este es un ejemplar también que tiene el favoritismo del público, ¿por qué? Porque lo va a correr nada más y nada menos que Franklin Puello Jr. con 4 kilos de descargo. Eso avala la imperdibilidad de Jackie Dicen en esta segunda prueba de la tarde. Nuestro programa es una presentación de postes del Centro Compañía Anónima y Conectese al Futuro Hoy. Apuestas con comodidad y cobras con seguridad en apuestasroyal.com, 810 Market, su sitio preferido en la calle del hambre en Baruta, y Pica TV, el canal oficial de transmisión de las carreras americanas en español. Como siempre nos acompañan nuestros queridos analistas hípicos, el profesor Manuel Vázquez, Nelson Boso Martínez, Wolfram Botino el Mar Anthony del Hipismo, Freddy Krueger y el gran carapacho Franklin Moreiro. Queridos amigos hípicos, nosotros tenemos el alcance de muchísimos años trabajando en radio y televisión, por eso queremos apoyarle en la promoción de su empresa, producto o servicio. Comuníquese con nosotros a través de 0424-460-1204 y que la suerte decore sus apuestas. Y ahora vamos a escuchar la opinión de todos y cada uno de nuestros queridos analistas hípicos. ¡Adelante equipo! Gracias al doctor Oropece Gaña, nos complace pues y estamos muy contentos de que su salud ya está evolucionando cada día mejor. Para nosotros es un gran placer pues colaborar en el programa Trasnocho Hípico, que dirige pues muy acertadamente nuestro gran amigo y hermano Jesús Oropece Gaña. Vamos con dos líneas para esta semana, carona mía, la segunda válida, la número dos. Llego a que me agrada en línea, ya viene de ganar. Antes había corrido una prueba selectiva, llegando segunda de Moda Carmen. En esta oportunidad la llegó a otro piezo, se fue de manera en la partida. Ahora después de punta a punta ganó y creemos que ahora lo va a hacer nuevamente. Carona mía, la número dos, la que monta el Pocho Lugo y presenta Fernando París de Tota. Y la próxima línea es Bucare, en la tercera válida, el número tres. Un caballo que es ganador en este lote. Fue distanciado cuando se ganó a Binandú. El caballo ha corrido bien en su última carrera, bueno, llegando muy cerca de los ganadores. Y en su última inclusive perdió por fotografía con el caballo premiado. Cuatro kilos menos que le proporciona a este muchacho Franklin Pueyo Junior, que lo está haciendo muy bien. Y creo que va a aprovechar pues estos cuatro kilos menos para ganar con el caballo Bucare. En la tercera válida, el presentado de Dani Pimentel, el número tres, Bucare. Dos líneas para trasnocho hípico, Carona mía en la segunda, la número dos. Y en la tercera el tres, Bucare. Muchísimas gracias doctor, mucha suerte y que sigan los éxitos en trasnocho hípico y su salud que siga progresando cada día más. Muy buenos días amigos hípicos que nos siguen semana tras semana por aquí, por este precioso programa como lo es. Trasnocho hípico, el programa informativo de toda la semana. Le habla para todos ustedes, la gente de Ginete, el mal Antonio Delipipo. Recordando mi número de contacto, el 0414-253-5406. En persona que se quieran suscribir con este servidor y saber cuál es nuestra información de última hora. Bueno, solo tienen que suscribirse y marcar el 0414-253-5406. Vamos con mi dos super recontrafeos, efectuarse en el hispódromo de la rinconada. Tercera del programa, el 7, Jackie The Sing. Me alegra tener esta monta con el Ginete Franklin Pueyo Junior, Ginete que se le está dando toda. Vamos a ver este ejemplar Jackie The Sing. Y en la quinta válida, el número dos, el ejemplar Golden G. Me agrada este super recontrafeo. Lo vi trabajando hoy a Revuelta de Rebel. Le hicieron un tremendo trabajo. Están parando impecable en cancha. Bueno, lo vi esta mañana y anda como un potrico de carrera. Así que me agrada este super recontrafeo. El número dos, Golden G. En la quinta válida, para el juego del 5 y 6. Nuestra acuerda de invitación se da para la próxima semana, cuando nuevamente estaremos transmitiendo para el excelente equipo de Trasnocho Hípico el programa informativo de toda la semana. Hasta la próxima semana, avión medial. Muchísimas gracias al doctor Jesús Soropesa Egaña. Les saluda Nelson Odovozo Martínez. Vamos hoy domingo con nuestra información a través del programa Trasnocho Hípico. Para continuar la fiesta de ganadores el domingo pasado, un arrase total. Recuerden nuestros contactos vía WhatsApp 04246192433 04146986128. Tercera válida del 13 de Bucare. Vean el video de su última actuación con tropiezos. Él no brincó bien, se puso en carrera. Cuatro kilos menos. Va a marcar los parciales. Y para mí, Bucare en la tercera válida es nuestra primera línea en la tercera del 3. Bucare en línea 04146986128. Nuestro otro WhatsApp para que usted se ponga en contacto. Para las rinconadas, para las carreras americanas. Bueno, estamos sacando la bola del parque con ese gran equipo nacional e internacional. Cuarta válida del 6, center middle número 6. Me gusta, súper fijo. Otro ejemplar del MMI que reaparece muy superior al lote. Tercera válida del 13 de Bucare. Cuarta válida del 6, center middle número 6. Suerte y hasta la próxima semana. Muy buenos días. Tengan todos los radioescuchas. Tan precioso programa como lo es. Trasnocho Hípico la rinconada. Como siempre, agradeciéndole a Jesús Oropeza, mi gran amigo, por permitirme semana tras semana de llevarle a ustedes mi más humilde información. Y deseándole, pues, su pronta recuperación desde acá, ya desde bien temprano en la arena del hipódromo más hermoso de Latinoamérica, el hipódromo La Rinconada. Les habla Frankie Molero, Popular Carapache. Recordándole, como siempre, mi número de contacto, 0-424-423-1242. Así entramos en materia hípica. Como siempre, jugar temprano para poder multiplicar al juego del 5 y 6. Apoyemos el juego del 5 y 6. Tercera carrera. Tercera carrera. Llegar, jugar y multiplicar. El número 7. Yankee Datesing. Yankee Datesing. Este ejemplar es muy superior a este lote. Este ejemplar en cancha extraordinario. Yo creo que va a ser un paseo lo que va a dar. Va a ganar fácil, galopando. Y difícilmente lo derroten. Y ya tener la plática para multiplicar al juego del 5 y 6. Mi primera línea. En la primera válida. Primera válida. Quinta carrera de la tarde. Se trata de la número... Sicaragua. Sicaragua. Este ejemplar la última vez. Un contratiempo muy fuerte. En la partida. Este ejemplar quedó prácticamente eliminado. Y al final de la carrera. Esto volaba, volaba. Casi gana la carrera. Yo creo que difícilmente van a derrotar el templar. Templar con medio salir con ella. En este lote va a ganar galopando. Y mi segunda línea. Se encuentra en la segunda válida. Se trata de la número 2. Carora mía. Colpocho Lugo. El templar gano muy fácil. Agarrar. No le hicieron nada. Creo que estos lotes no lo van a parar. Creo que una llegó muy productora. Van a estar en los lotes arriba. Creo que va a ser difícilmente que la derrote. Bueno, así me despido a todos ustedes. Y agradeciendo una vez más Jesús. Por permitirme esta oportunidad de ir a ustedes. Y así llevarles mi más humilde información. Buenas próximas. Bye, bye. Amigos y amigas. Tengan todos un buen día. Les habla su amigo de siempre y para siempre. Freddy Kruger. Una vez más. Dándoles una cordial bienvenida por acá. Por el programa favorito de todos los épicos de Venezuela. Como es Tranocho Ípico. Con ese anfitrión de lujo como lo es. El doctor Jesús Ropesa engaña para él. Mi gratitud. Siempre realmente dándonos la oportunidad. De que uno se pueda comunicar con todo el territorio nacional. Y desde ya diciendo que tengan la mejor de la suerte. Hoy domingo. Muy interesante. Programa 10 pruebas. En el hipólogo de la rinconada. Sal de ese lote de perdedores de Venezuela. Envíen un whatsapp. 04142854893. Que allí va a tener información espectacular. ¿Cuál es ese nombre? Freddy Kruger. Bueno, ese nombre no necesita presentación. ¿Quién no conoce a Freddy Kruger en el territorio nacional? Tenemos indicado a Venezuela. No vamos a durarle 13 ejemplares. Que son difíciles de derrotar. El día domingo en el hipólogo de la rinconada. En la segunda, a las 9 o 5. La lleva a Bellacatira. Luce espectacular. Buena por tranca. Esta número 5. Bellacatira. Y difícil de derrotar. Después, en la cuarta. El tramo en el clásico. Almada Nacional Bolidariana. La número 2. La lleva a Fasensacional. Con características de Imperdible. La número 2. La lleva a Fasensacional. Anda volando. Está llego. Tuvo algunos contratiegos. Suburricón. Por eso ganó. Casi pierde un estribo. Y después, el callo Bucare. De Imperdible. En la tercera válida. El número 3. Bucare. Venezuela. Suerte. Y hasta la semana que viene. Dios mediano. Y nuestro pronóstico en el 5 y 6. Tomen nota, por favor. Segunda válida. Vamos a estar con el 3. Carora Mía. Esta es una yegua que viene siendo corrida por el Pocho Lugo. La conoce a la perfección. El entrenador Parili Tota piensa que va a ganar esta carrera. Y muchas más futuras. Y por eso nosotros recomendamos en la segunda válida el 3. Carora Mía. En la tercera válida, volvemos con el ejemplar Bucare. Este es un caballo que la última vez tuvo muchísimos tropiezos. Y con todo y eso, estuvo cerca de obtener victorias. Cuatro kilos menos que le representa Franklin Puello Jr. Lo abanan para que obtenga la victoria en esta prueba. Y en la sexta válida, nos vamos con la fija al cierre de esta semana. La yegua Princesa Crossover. Esta yegua va a ser conducida por Joan Aranguren. Y la hemos seleccionado como fija de cierre por su última carrera. En la cual tuvo una gran actuación. Y ahora la conoce más Joan. Y debe obtener victorias. Aficionados hípicos, si les gustó el programa, sírvanse de darle like. Y enviar su comentario, que bien recibido será. También le rogamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Traslocho Hípico. Y ya usted sabe hacer vibrar la campanita para que reciba todas y cada una de nuestras notificaciones. Muchísimas gracias. Y que la suerte decore sus apuestas.